Vamos con la primera nota, ¿no? ¿Qué les parece? Totalmente, vamos. Por ahí la novia del cojo, que estuvo en la semana haciendo sus likes. Regularmente yo siempre me meto a ver los likes de los artistas, porque luego ahí se les va la boca, ¿no? Y veo que está conectada la novia del cojo, que fue la... Y empieza a contar ahí que ha tenido un día malo, que precisamente ese día, que fue el día miércoles por la noche, había tenido un día pésimo, que todo el día se había pasado llorando, que se sentía de la patada. No dio más detalles, no quiso decir más. Le estuvimos ahí preguntando en el chat. Yo y muchos, yo creo que todos se metieron para preguntarle sobre el tema de su pareja, el fojo. Y le preguntan que si ya lo ha podido ver después de todo ese tiempo que el fojo ha estado en el penal. Dice que no, que hasta el día de hoy es fecha de que no lo ha podido ver. Se vuelve a tronar y dice, no quiero volver a llorar, ya lloré mucho el día de hoy, ya estuvo, ya quiero ponerme más tranquila. Mira, vamos a ver que sus palabras de la novia del fojo, que... Digo, ahorita si quieres la comentamos, pero... Pues sí, son como que de arrepentimiento, pero se ha sido arrepentido cuando estaban agrediendo a la señora. ¿No? Mira, vamos a ver. No les podio ver a fofo, no. No, no, no lo he podido ver. No, no lo he podido ver. Ah, ya me voy a poner a llorar, puta madre. Otra vez. Yo digo que ya andaba bien. Bien. Ahí está, ahí está la situación. Yo la he visto... Ella dice que no está bien, pero yo siempre la he visto en eventos, la he visto en fiestas. No sé si seas tu trabajo, que la contraten como imagen de, no sé, de bebidas, de cosas ahí para que ella sea imagen y tenga que ir. Pero yo siempre la veo en los restaurantes, en las fiestas. También la veo mucho con la familia de fofo, eso sí, ¿eh? En la graduación del hermano, en el cumpleaños de la mamá, en cualquier celebración que tienen los papás o la familia del fofo, ahí siempre la he visto a ella al pie del cañón. Creo que hasta el día de hoy no lo ha abandonado, pero sí sorprende verla así, ¿no? Que el día que está rota, que se siente mal, que ha llorado todo el día. Pero como bien lo decíamos hace ratito fuera del aire de Santi y yo, así se hubiera puesto cuando la señora Edith estaba siendo agredida. Creo que ella pudo haberse bajado de la camioneta y haber hecho algo más, ¿no? Tanto para salvar a la señora Edith, como salvar al fofo de hacerle pasar este mal rato y que le va a afectar su vida, porque esto va a parar. Fíjate, cada quien es responsable de sus actos, eso me queda muy claro, ¿no? Aunque vayas con alguien más, tú eres responsable de tus actos. Pero lo que sí te voy a decir es que, bueno, en ella estuvo que esto no pasara, en ella estuvo que se bajara y que controlara al imbécil este. Ella, no sé, con que lo hubiera abrazado, ya cálmate, 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 y lo aleja de ahí y lo calma y lo tranquiliza. Con eso sería más que suficiente, ¿no? Yo creo que ahorita de estar más que dolida, de estar arrepentida, porque ella sabe, ella sabe que ella pudo haber hecho algo, ella sabe que ella pudo haber frenado, ella sabe que ella pudo haber, pues, no permitido que le hicieran esto a la señora Edith, y sin embargo, bueno, pues dejó correr, dejó correr, todavía fue cómplice, todavía fue cómplice al escapar junto con Fofo, porque, bueno, pues ella era para que no se escapara, ¿no? Hay mucha gente que dice que ella también debería de estar presa. O sea, no lo sé, yo no sé de leyes, pero, bueno, pues claramente después de la golpiza, ella es quien la ayuda a huir, ¿no? Sí, la ayuda y se ven las imágenes, ¿no? Cómo él intenta subirse, y ella sí se frena para que se suba a otra persona. Digo, todos reaccionamos diferente, ¿no? Tal vez se bloqueó y ahí se le puede dar el punto bueno para ella. Pero creo que todos pensamos, y creo que todo el chat piensa lo mismo, que ella se pudo haber bajado a controlar esta situación desde, pues mira, desde no decirle que le pasó a ella a tocar el espejo, porque ni lo rayó. O sea, no le hubiera calentado la cabeza al otro tipo si sabe ella que es tan violento, y nada de esto hubiera pasado, ni agredido a la señora Edith, ni él terminar donde está ahorita, ¿no? Porque sí está en un lugar donde está viendo su suerte, obviamente es justicia, se lo merece, están las imágenes bien claras, pero sí creo que estuve en manos de ella haber rescatado a su novio y haber rescatado a la señora Edith. Ahora, no, un poquito de cierto miedo que tiene porque sí está siendo como señalada y como no sabemos de leyes, pero seguramente las autoridades también podrán estar investigándola, y ese miedito de que no ha ido a verlo también puede ser por ahí, ¿no? ¿Pero qué será? ¿Que no le permiten las visitas ahorita a ella? ¿O por qué no lo ha ido a ver? ¿Por qué no lo ha podido ver? Exacto, porque no especifica por qué, cuando ella podría verlo como si nada, porque ya ven la nota que sacamos que ellos podían pedir unos permisos especiales y se los otorgaban, entonces, ¿por qué? Lo raro aquí es ¿por qué no ha ido ella? ¿Será que tiene miedito de algo? No sé, ¿no? Fíjate, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, yo el día que estuve ahí viendo y que vi lo que les dije, ¿no? De Héctor Parra, que yo quería llegar a él, ¿no? Yo quiero llegar a él, yo quiero llegar a él y platicar con él, y estuve viendo, y sí, sí, es complicado, cuando no eres un familiar directo, ellos tienen una hoja donde te anotan como amigos, como esto, y la solicitud es tardada, no siempre se da, y depende del lugar en donde estés, si estás en ingresos, si estás dependiendo en la área que estés, van como, ya cuando te pasan, así como que a la población le llaman, ya puede entrar más gente, ya puedes dar una lista, como dentro del Parra que da una lista, y que dice, entra tal, 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 con sus cientificaciones, bueno, él los autoriza, pero mientras no los autorice, pues no, no, no podría, tú no sabes si él no quiere que vaya, no quiere que la vea, lo vea así, porque ha de ser, ha de ser difícil, ¿no? Ha de ser difícil, entrar y ver a, o sea, la persona que, que afuera era prepotente, que la persona era, el todas las puedo, y ahora estar ahí, se ha de estar, se ha de estar fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que por esa situación, no lo sé, no lo sé, esta sí, es una mera especulación mía, que por eso no haya querido, haya querido ver. Sí, y como bien lo dices, ¿no? Que ahorita lo vea sumiso, el físico también ya la debe haber cambiado, ¿no? No creo que siga estando igual chonchito, yo siento que ya ha de haber cambiado el físico, y que él, también por miedo a que los demás reos, vean que está ahí alguien que la está apoyando, que es una mujer, también ha de ser difícil, porque yo veía un documental, en donde todas las personas que están allá adentro, obviamente, son criminales que, por algo están allá adentro, ¿no? ¿A poco no? ¿A poco no, mi lobo? ¿A poco no, mi Santín? Dice, dice, y se dan cuenta que, que tiene gente que lo apoya, y es cuando empieza a ver ahí la presión, ¿no? Suelta lana, porque si no, aquí yo llamo a tu familiar, y ya saben todo lo que puede suceder, entonces, creo que también, si es por decisión del popo, pues creo que también lo está haciendo para proteger a su novia, y a él mismo, ¿no? Que no lo vayan a estar ahí amenazando. Vamos a leer comentarios, ¿va, Santín? Ah, perfecto, muchísimas gracias. Ahí te va. Dice por ahí, mi bebé linda, también puede, puede que ella tenga la precaución de no ir, y que la retengan, si es lo que yo decía, a lo mejor tengo algún miedito, o algo así, o como dicen por ahí también en el logo, y en el chat, si tienen que estar agregados a una lista, ¿no? A lo mejor no la agregaron. Dice Carolina, 29.05, no es complicado con dinero, lobo, ya ves que saque a niño de Rivera, entra a entrevista a quien quiera, como si estuviera en Starbucks. Sí, también. Sí, dice Isela Caudillo, logo lover, eres insoportable, deja de cantar, hazlo, pero donde nadie te escuche, porque lastimas los pímpanos, te voy a buscar en Wikipedia, todos tus generales, a ver que te encuentro, besos, vete ya, si no encuentras motivo, para seguir conmigo, para que continuar, ¿eh? Vámonos. No cantes por aquí, insoportable, pinche. Por ahí dice Vianney, que a lo mejor estaba feíto, que por eso no iba, luego dice, estas son las mañanitas, dice, nada, nada, la chica está amenazada por la familia, para que siga dando imagen de apoyo, ella ha sufrido maltrato por este tipo también, también, mira, qué buena teoría esa, dice, la Cosi Moreno, también deberían de denunciarla a ella, si eso ya lo hemos dicho que sí, que ella también fue parte o de esta situación, Graciela Suárez, Chacalito, claro que no anda bien, la conciencia no la deja, ella es la que debería de estar guardada, qué difícil, qué difícil, ahí luego dice, Alaska Moreno, no es lamentable este caso, pero el papá lo hizo así, solucionando sus insolencias, ya que no es el único hecho del foco, no olviden regañar a mi hijo Diego, órale, lobo. Ok, 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 Diego, Diego, pero qué hizo el Diego, a ver, a ver, recapilo, dime, dime. Hay otro de Alaska Moreno, atrasito, que dijo algo de que su hijo Diego, ya no me acuerdo. Sí, que lo regañen, se ve, todo regañan. Pero quién dice, quién dice, Alaska Moreno, a ver, Alaska Moreno, Alaska Moreno, si a ti no te hace caso tu hijo, ¿qué le va a hacer caso a un pobre imbécil como yo? Ponte las pilas y regáñalo tú, Alaska Moreno, en lugar de estar aquí metida en el YouTube, ponle atención a tu hijo, Alaska Moreno. Ah, que de veras, dice pizza, ya me lo saltó, Zadirica S, hola chicos, qué feo es dar lo material y no la educación, son las consecuencias, y eso también es bien cierto, ¿no? También lo platicamos la vez pasada. Ajá, cuando sacamos todo este, este caso del poco, lo dijimos, ¿no? Que también los papás tienen gran parte ahí de, de culpa de cómo dejaron crecer, pues sí, la prepotencia de este, de este chavo, ¿no? Sí. Luego dice, Yadi Hernández, Lobo, estoy en mi trabajo y traigo el diófonos. Lobo, no huyes, mándame. Hernández, besos a Yadi Hernández. Yadi Hernández, te mando un beso. Ah, no, espérame, no, vaya, vaya. ¡Wow! Dale, papá. Ese es para ti, Dice, Lobo regaña a mi compañero de trabajo, a mi compañera de trabajo, Luz, que no quiere trabajar porque dice que es viernes y el cuerpo lo sabe. Pilar Rivas, a la que voy a regañar es a ti. Hoy es viernes y el bachatero cuerpo lo sabe. Vámonos a echar una quebradita. ¿Cómo que trabajando? ya, voten el trabajo y vámonos, vámonos. Es más, ya, córtale. Sí, vámonos ya, sí, vámonos. No me hizo enojar. No. No me hizo enojar.